Se le acaba el tiempo a la defensa de Nicolás Petro. Presentarán legatos ante la Procuraduría este martes 21 de julio. Luego de estudiar los argumentos del abogado de Nicolás Petro, el Ministerio Público decidirá sobre las sanciones al hijo del presidente por presuntos hechos ilegales mientras era diputado de la Atlántica. El martes 25 de junio, vence el plazo de los 10 días hábiles para que los abogados de Nicolás Petro presenten sus legatos ante la Procuraduría General de la Nación, tras culminación de la investigación del Ministerio Público al hijo del presidente Gustavo Petro. Nixon Torres, abogado defensor de Nicolás Petro, anunció que sus argumentos serán presentados antes del mediodía de este martes. Torres afirmó a Caracol Radio que la Procuraduría con estos términos tiene muy difícil formular cargos con nuestro cliente. Sin embargo, de hacerlo nosotros seguiremos en la pelea, especialmente en momentos en que el mismo Consejo de Estado se ha pronunciado, indicando que la Procuraduría no tiene competencias para sancionar a servidores públicos elegidos popularmente. La entidad de control también decidirá sobre la solicitud de archivo de la investigación presentada por la defensa del exdiputado. Esta solicitud será resuelta en la decisión que evalúe el mérito disciplinario de la investigación. Una vez la Procuraduría reciba los documentos de los abogados de Nicolás Petro deberá estudiar el material del caso y determinar si procede o no a sancionar al exdiputado del Atlántico por incumplir sus funciones mientras era funcionario público. Nicolás Petro fue escogido como miembro de la Asamblea del Atlántico para el periodo 2020-2023, cargo que ocupó hasta su captura en julio de ese año. El miembro del Pacto Histórico ocupó el puesto de diputado luego de quedar segundo las votaciones para la gobernación de ese departamento en las elecciones regionales de 2019.